¡Hola sexys! ¿Cómo están mis amores? Yo soy Miki, el martes de los Jonas Vloggers ¡Feliz día del niño! ¡Feliz día del niño! ¡Feliz día a todos esos niños! ¿Por qué no también a esas niñas? ¿Y por qué no a todos aquellos que se siguen creyendo niños a pesar de que ya tienen 40, 50, 60? Etc, etc, etc. Y esta semana, por supuesto, los Jonas Vloggers decidimos hacer un especial del día del niño contándoles todo acerca de nosotros todo acerca de nuestra niñez porque estoy seguro, más bien obviamente todos hemos tenido una niñez y pues es lo mejor, la verdad para mí no es algo que fue hace tanto tiempo porque pues bueno, tengo 18 años y aparte, pues bueno, dejé de ser niño hace muy poco o sea, me bajó hace súper poquito entonces me convertí en mujer hace muy poco mis amores, si quieren saber todo acerca de mi niñez si es que Miki se pintaba desde chiquito si Miki era afeminado desde chiquito si Miki era muy alocado desde chiquito sigan viendo el video sexy en este tema no sé cómo ordenar mis ideas porque no sé desde dónde empezar porque hay tantas cosas que contar intentaré contarles lo más importante o más bien lo que me acuerdo porque como se podrían dar cuenta o se habrán dado cuenta o si no se han dado cuenta les digo que Miki soy una persona súper olvidadiza neta o sea, por más que quiero acordarme de ciertas cosas como que se me borran muchas cosas y no porque no hayan sido malas o porque sino porque neta soy algo despistado digo, es que eso porque yo mismo me estoy como sugestionando y así pero bueno, anyways recuerdo que cuando era chiquito mordía neta a todo el mundo y no tanto como el típico bebé que muerde sino yo de grande mordía así muchísimo y de hecho hay un secreto de mi niñez pero no sé si contarlo a ver voy a ver si lo dejo para lo último es que como que me da algo de pena viví con mis cuatro hermanos hermanastros uno por parte de mi mamá una Yuridia y tres por parte de mi papá Shaira Arturo y Iván vivíamos todos primero vivíamos en una casa bastante pequeña luego nos cabíamos a otra casa yo siempre me sentí mucho más identificado con mis hermanas que con mis hermanos la verdad es que mayoritariamente de mi tiempo de el tiempo de mi niñez me la vivía con mi hermana Yuri porque me caía muy bien mi hermana ella tenía el cuarto de abajo después de que mi hermana Shaira se casó entonces yo me la vivía con mi hermana Yuri todo el tiempo no tienen una idea y pues bueno ella hablaba y ella era una adolescente iba no sé en la prepa en la universidad y ella siempre obviamente pues hablaba de aquel novio y así y hubo un tiempo que mi prima Anaí le tocó vivir con Yuri y no mames o sea se iban de antro hablaban del novio de pronto hablaban de sexo se pintaban se arreglaban se cambiaban en frente de mí y así y la verdad es que eso influyó muchísimo en mí se me hace lo he estado pensando el otro día que estaba escribiendo unas cosas y creo que eso influyó bastante y de hecho cuando ellas iban de antro era como hermana por favor llévame yo quiero ir al antro y pues bueno quien dijera que ahora no iba a salir de él ocupo un re-up o algo así y la verdad lo chistoso es que mi hermana a veces la dejaban cuidándome y decían mi hermana de que tienes que cuidar a Miki y así vamos a ir a cenar voy a cenar con tu papá y así entonces pues bueno mi hermana así se quedaba y me decía no vayas a decir nada y ella y mi prima se arreglaban y se ponían guapísimas y de pronto pasaban de que los hombres y las amigas por ellas y a mí yo como era un niño gordito así con un McFlurry de galleta Oreo me compraban totalmente y de hecho así mi mamá yo creo que todavía ni siquiera sabe de esto mi hermana me compraba siempre con un McFlurry de galleta Oreo así que pues yo era un chico fácil les cuento que durante mi kinder mi primaria y les cuento que muchos de ustedes cuando son femeninos de grandes por lo general han contado de que jugaban con Barbies o así y realmente yo nunca llegué a jugar con Barbies porque no me dejaban jugar con Barbies en mi niñez entonces como ya les conté en un video previo yo de hecho agarraba el papel de baño me escondí en el baño agarraba el papel de baño y hacía como que era mi cabello y a mí me encantaba la película de Pocahontas entonces me creía Pocahontas cantaba la canción y así y llegaron hubo varias veces que me descubrieron y era como que me moría de pena pero era o sea luego resultó así como la broma de la familia de que ¿y qué le vas a amanecer a Mickey este año? un paquete de papel regio y yo así not funny not funny posteriormente ya casi en mi adolescencia me puse a jugar de vez en cuando con Barbies porque créeme que las Barbies no son hard para jugar con ellas solo de adorno porque tengo una prima que se llama Joana que es hermana de mi prima Michelle y estoy hablando mucho de nombres y nombres y saludos para todos ellos y a ella ella estaba como chiquita y yo estaba como en mi adolescencia y yo le agarraba sus Barbies y les pintaba el cabello a las Barbies y las maquillaba y les sabía de que cambios de look se hacía las Barbies de que extreme makeovers en lo que fue mi kinder fui un niño bastante por así ponerlo normal mi papá siempre me obligaba a declamar en el kinder así porque a mi papá siempre le gusta la oratoria y esas cosas y hacía de que me aprendiera de que tal discurso y que pasara y la verdad es que desde siempre me ha gustado llamar la atención no llamar la atención por algo malo sino porque que la gente te admire siempre ha sido como mi wow como quiero hacer eso el kinder y en el kinder de hecho concursé para hacer concursé en el kinder hace alrededor de 8 años para ser rey de la alegría igual y si encuentro una foto se las voy a poner y la verdad me veo y no sé me da mucha risa el hecho de que posteriormente ya en mi adultez ya en mi etapa adulta me hubiera vuelto reina o sea de ser rey de niño ya de grande me convertí en reina bueno ¿qué les puedo decir de la vida? la vida da muchos cambios ya en lo que fue mi primaria pues descubrí que me gustaban los niños y que era un poco diferente porque como ya les conté en mi video de salir del close me gustaba mi mejor amigo y la verdad es que ese niño lo chistoso es que él ya se enteró porque vio el video y me preguntó y yo así de que ¿de qué hablas? de hecho me acuerdo muchísimo de que cuando estaba chiquito yo siempre me peleaba con mi prima Michelle y yo les comento que soy cáncer entonces se supone que somos como tímidos y así digo ahorita no parezco nada cáncer pero en ese tiempo si era como que algo tímido y así y mi prima Michelle siempre ha sido como bitchy así como entonces nos peleábamos puta no sabe ella me daba así en mis puntos que más me dolía una vez me llegó a tirar mis calzones mi ropa interior al excusado mi gorra favorita al excusado porque yo no me quería quitar de su cama Michelle saludos para ti bitch I love you y la verdad no me acuerdo de tantas cosas me acuerdo que en mi primaria pues tenía muchos amigos era muy presumido en mi primaria era un niño bastante presumido no era afeminado hasta alrededor de tercero cuarto de primaria me comencé un poco afeminado pero lo que fue primero y segundo era súper presumido era como el más presumido de la clase no tienen una idea lo que fue tercero de primaria me cambiaron de escuela y fue la razón tal vez haya sido una de las razones por las que comencé a engordar lo que fue tercero de primaria comencé muchísimo a engordar si encuentro fotos también se las voy a poner me puse súper gordito o sea y era mi muerte así ya que entré a cuarto de primaria me cambiaron a mi primaria y mi escuela en la que estuve el mayor tiempo de mi vida hasta prepa llegué a Lico y fue cuando me comencé un poco no un poco muchísimo más afeminado que la verdad me gustaría tener fotos para poder enseñárselas pero la verdad es que como no estoy en mi casa no puedo de hecho le mandé mensajes a mi mamá y mi papá que me escanea alguna foto para poder enseñárselas a ver qué fotos me mandaron en este tiempo ya me comencé a juntar con todas las niñas con Tanei que era mi mejor amiga con Siria con Valeria con Alexa y me la llevaba muy bien con ellas bueno con Alexa no tanto de hecho Alexa en ese tiempo era mi enemiga y yo así como que veía películas gringas no saben yo me creía así súper popular yo o sea era como mi trip saben no era como que realmente estaba pasando eso sino que yo veía películas así de Estados Unidos de que las rubias triunfaban y así y fue algo que me marcó yo así neta yo intentaba ser como que bitchy de que la odio y así me marcaban mucho las películas gringas maldita malditos Estados Unidos me marcaron muchísimo entonces yo así como que siempre me creía como la la guapa del salón y así y en lo que fue mi sexto de primaria fue cuando yo le declaré a mis compañeros que era bisexual y fue cuando muchas cosas comenzaron a cambiar que mi primer contacto con el maquillaje fue en cuarto de primaria y yo le robaba rubor a mi mamá era un Mary Kay super rosa no sé si lo hayan visto todavía existe vamos a tomar la foto nos decían vamos a tomar la foto para la credencial y yo así ay es que voy a tomar la foto entonces me metía de que al cuarto de mi mamá sin que ella estuviera me ponía rubor y me ponía rimel entonces en algunas fotos yo me puedo dar cuenta que yo traía rubor y rimel por ejemplo la de creo que la de quinto o cuarto de primaria y ahí se ve como los chapetitos y así la maestra que que bonito chapete y yo ahí sí maestra es de familia y ahí ya de que ay que bonito y yo también en esta época me gustaba muchísimo dibujar mujeres sin ropa y me gustaba hacerlas como que curvilíneas y muy sexys de que rubias de que con labios rojos esa fue otra de las historias por las cuales me pusieron Madonna que ya les comenté en algunos de mis videos que me decían Madonna en mi primaria mucho pero para serles sincero no tuve tanta infancia porque siempre fui un niño algo adelantado en secundaria yo ya hacía cosas que hacían los niños de prepa y al principio era como súper molesto porque yo estaba gordito y mi papá me obligaba de que vamos a ir el domingo a andar en bicicleta él así súper feliz de que hiciéramos deporte de que padre, hijo y así y yo así no me escondí en el clóset así que no quiero no quiero pero luego me metí a clases de spinning y así como que fui agarrando el gusto y luego era como que no dejaba la bici y que voy a ir aquí a la tienda y o le decía mi mamá ¿ocupas algo en la tienda? y ya andaba en bici y bueno tal vez es una de las razones por las cuales tengo las piernas de esta manera también me encantaba nadar ¿no? ¿sabes? mi mamá me dijo y te pusiste súper negro porque teníamos una alberca en la casa entonces yo me la llevaba en la alberca y es de que los niños chiquitos se la llevan en la alberca una vez que crecí jamás la volví a tocar es como que mis papás intentaron meterme a todos los deportes posibles estuve en fútbol estuve en béisbol estuve en karate estuve en natación estuve en todos los deportes posibles ninguno me gusta no me gustan los deportes y hasta la fecha si voy a un partido de fútbol neta no lo disfruto porque para empezar no lo entiendo y en segunda no me gusta o sea neta es algo que no me parece que tal vez si a mi esposo le llegara a parecer yo le pudiera servir de que botanita cuando él esté viéndolo con tus amigos pero ahora neta o sea no o sea porque a mis papás no se les sufrió meterme a ballet ay recuerdo que yo era super exigente con mi mamá de que quería de que el regalo y yo no aguantaba para que fuera de allá el niño para que me regalaran era un niño muy caprichudo para serles sincero me encantaba que me regalaran juguetes pero neta yo era así que quiero o sea super así y lloraba por todo cosa que como que ya he aprendido a controlar pero antes no neta lloraba por todo así por todo por todo por todo por todo una persona que influyó muchísimo es la señora que nos ayudaba a limpiar la casa la señora Trini no se saben ella es un clásico en mi vida así gracias a ella he logrado muchísimas cosas porque ella me aconsejaba cuando no estaban mis papás y a ella le contaba todos mis secretos y desde chiquito y la verdad ella era como mi segunda mami pues creo que esto sería básicamente todo en resumen tuve una niñez bastante divertida comencé todo lo que Miki es hoy se construyó a base en lo que Miki fue en la primaria lo que Miki fue en el kinder y no cambiaría absolutamente nada de mi infancia porque como les digo fueron las bases para que yo fuera lo que soy por supuesto fui evolucionando me veo super diferente de chiquito a lo que soy hoy pues bueno naces que naces que y te puedes convertir en Barbie naces Max Steel y puedes llegar a ser una polipocket el video con Miki en el cual les estuve platicando de la semana pasada que estamos respondiendo preguntas acerca de sexualidad de rol de género de sexo ya está en mi canal si lo quieren ver click aquí recuerden que los Jonas Vloggers tenemos Facebook tenemos Twitter tenemos que yo también tengo Facebook Miguel Ángel Pundapibus Amante también tengo Twitter y enbajo MACV y por supuesto mi canal personal Adicción a Labial y sin más que decir mis amores recuerden neta que los amo y pues nos vemos hasta el próximo video no olviden checar mañana el video de Luis pasado mañana el video de David y el viernes tenemos otro especial donde estaremos los tres por supuesto festejando el día del niño en un museo muy cabrón muy padre muy especial aquí en el DF que les va a encantar así que nos vemos hasta el próximo video sexys chao y